Bueno, este es un proyecto que ya venimos trabajando hace tiempo ya, más o menos cuatro meses, y bueno, la intención es modernizar sobre todo las habilitaciones comerciales que tiene el municipio, por lo tanto hemos contratado un servicio, una plataforma digital a una empresa de Córdoba, que es la que trabaja también con la Municipalidad de Salta, es decir, ya tenemos antecedentes que este sistema ha funcionado, en Salta se han duplicado las habilitaciones en un plazo de un año y nosotros pretendemos el mismo resultado, así que bueno, estamos trabajando arduamente para adecuar el marco normativo con lo que es la plataforma, es decir, para que funcionen conjuntamente. Para eso estamos acá, vinimos al Consejo a exponer nuestro proyecto, cómo funciona el sistema, y en ese sentido, bueno, creo que ha sido beneficiosa la intervención, la exposición que hizo la encargada, digamos, de amalgamar el sistema con la normativa, y bueno, dejarle acá las inquietudes, sobre todo de lo que pretenemos nosotros, que es justamente que el sistema funcione, sea fácil para el contribuyente, para el comerciante, que lo pueda hacer desde su casa, bueno, modernizar la cuestión, ¿no? En definitiva esa es la intención. Sí, esto ha sido una problemática muy trabajada y muy captada por el municipio, en que realmente podíamos visualizar que el proceso y el procedimiento para adquirir una habilitación comercial era muy burocrático, muy lerdo al momento y muy molesto, sobre todo para la comunidad, el generar una habilitación comercial, un permiso comercial, entonces en miras de poder brindarle este servicio a la ciudadanía, de poder hacer que puedan tener, ejercer la actividad de una manera formal, entonces se ha buscado estos sistemas digitales que nos permite realizar los trámites de una manera mucho más ágil y rápida. Agradecer al secretario de Gobierno del municipio capitalino, al doctor Ezequiel Aldofacio, al subsecretario, al doctor Hernán Rosa Larriú, a la doctora Nazarena Brandán, que se prestaron a venir acá al Consejo Deliberante a explicar esta iniciativa que ha venido desde el Departamento Ejecutivo, que justamente lo que busca es la modificación de la legislación tendiente a regular las habilitaciones comerciales a fin de modernizarla. Esto está inserto en un marco de políticas que viene desarrollando el municipio capitalino de incorporar tecnología a los distintos sistemas que tiene la municipalidad. Esto ya ha sucedido hace algunos años con el sistema único de boleto electrónico que ha brindado mayor seguridad a los choferes, mayor simpleza al momento del pago del colectivo al usuario y datos estadísticos muy importantes para la gestión del transporte. Lo mismo ha sucedido con la Dirección General de Rentas, permitiendo el pago a través de la página web de la Dirección de Rentas, tanto de multas como de tributos municipales. El estacionamiento medido también ha tenido un avance importante en esta tecnología. Hace algunas semanas hemos aprobado la ordenanza que permite la implementación del expediente electrónico dentro del ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En ese marco, el Intendente ha firmado un convenio con el Ministerio de Modernización de la provincia. Y bueno, esto también es una herramienta más que se suma a toda esta política, que es un reclamo, un viejo reclamo de las instituciones del empresariado jujeño, de la Unión Empresario, del sector PyME de nuestra ciudad, que lo que busca es, a través de sistemas informáticos, a través de aplicativos, poder generar habilitaciones comerciales lo más sencillo posible. La verdad que hemos tenido una experiencia muy interesante. Los que tienen los requisitos al día y no tengan ningún tipo de inconveniente, en 20 minutos desde su casa pueden irse ya con una habilitación comercial y empezar a desarrollar legalmente la actividad dentro de su comercio. Así que estamos muy entusiasmados. La verdad que los concejales han hecho las consultas y sacado las dudas que tenían, pero la idea es poder avanzar lo antes posible para brindar esta herramienta a todo el comercio de nuestra ciudad.